¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino Solo cambia tu punto de vista Es hora de que empieces a hacer historia Tu historia No te dejes llevar, no mides para atrás Acompañanos en esta travesía Porque cada viaje tiene un principio y un final En el medio un sinfín de anécdotas Memorias y experiencias para contar Notas, entrevistas, música, fotografías, deportes Y mucho más en este programa Adentrate a este universo de imágenes y sonidos Dejate sorprender Acomodate en tu lugar Que ya empieza la aventura A través del objetivo de... ¡Terra Nova! ¿Y algunos que llegaron a ganar realmente dinero Trabajando como músico? No, no, no No, por eso yo siempre dije que nosotros no somos... Yo por lo menos nunca dije Soy un profesional Para ser profesional tenés que vivir de eso Pero bueno, creo que para estar arriba de un escenario Tenés que haber hecho horas de vuelo Horas de vuelo me refiero que haber ensayado Haberle dedicado mucho tiempo a eso En un trabajo Bueno, por eso quería llegar a eso En esa época Cuando entró Oscaria Tuvimos más salidas todavía Fuimos a competir, me acuerdo En esa época estaba rumbo a la fama Me parece que era algo así A Rosario A Rosario Bueno Ahí fuimos finalistas Ganamos Ahí después fuimos a grabar a Canal 9 Volvimos a Canal 9 Empezamos a ir a Buenos Aires Después a cantar a Buenos Aires En distintos lugares Y bueno Las últimas actuaciones en Buenos Aires Fueron en Los Tronco Un restaurante internacional Que hay ahí en la calle Suipacha Creo que por ahí era No me acuerdo más Ahí íbamos dos veces al mes Ahí era muy lindo Ahí iban los mejores Te digo No nosotros Nosotros íbamos No, no El relleno El relleno Pero ahí vos te encontrabas Con los carabacates Vos cortabas con el cuarteto de Tostano Te encontrabas con los nocheros Te encontrabas con todos Los mestias Eso que Pero Ahí me imagino que algo Le habrán pagado también Sí La primera vez no dieron ni agua No, después sí Después sí Después lo dieron para el viaje En qué lugares llegaron a tocar acá A nivel nacional Y Jesús María Jesús María Jesús María es como lo más Sí Jesús María Y bueno Allá en el Festival del Ternero En Ayacucho En Ayacucho Y ya estar en Jesús María Ya estar en Jesús María Ya estar en Jesús María En un concurso de muchos meses Llegar a la final En el Teatro Griego Córdoba Fumos ganadores de ahí Para pasar Jesús María No me quisiera olvidar Que un amigo muy grande Y es todavía Roberto Salsito Que es el que lo llevaba a todos lados Eso le iba a contar Tenían un manager Tenían un representante Él porque Tampoco viste No teníamos mucho En qué andar Y tirar en el centro Entonces él Ahí está en la llave Y él lo llevaba Pues sí Sí ¿Cómo fue tocar en Jesús María? Por ejemplo Él no se puede creer ¿Nerlo? ¿Y qué tenía? Sí, yo sí Yo soy sincero Y tocarlo no era mí Está bien que te dan Te dan que pases Hacer un reconocimiento de escenario Hacer un reconocimiento de escenario Sí, hacer un reconocimiento de escenario Fíjate más tranquilo Que estar por ejemplo Acá en la fiesta En el oro blanco Porque vos la tenías acá abajo Allá no La tenías así Vos mirás al frente así Entonces es hermoso Eso te pasa Claro Pero vos no querías cometer un error Viste ya Que siempre hemos tenido errores Como cualquiera Y bueno Nadie era el culpable Porque nunca Ensayo Siempre Nunca fuimos improvisados Decir bueno Estoy nervioso Porque tengo miedo Que no me salga esto No Yo me gustaba que saliera Como ensayábamos Claro Es por eso Pero Ensayo toda la vida A full Y ahora les voy a preguntar Si alguien Comienza con esto De la música Y dice ¿Qué consejo Le podría dar A una persona Que está arrancando? Que seas constante Que te hagan la constancia De decir Vamos a ensayar Nunca hay que esperar Mañana tenemos que tocar Vamos a ensayar esta noche Vamos a ensayar esta noche Estábamos siempre preparados No teníamos nada Improvisado Claro Si pasaba era porque Tenía que pasar Dejo de la mano Pasaba por ahí A improvisar Y no Siempre tenés que estar preparados Y acá lo que cuesta Tampoco es eso Por eso hay muchos grupos Que son buenos chicos Buenos músicos Y no logran Eso Nosotros Teníamos responsabilidad Eso sí Puede ser Sí Una de las claves Justamente Lo que falta Entonces La perseverancia El compromiso Creo que son Dos cosas Que son muy importantes En todo tipo De trabajo O cualquier actividad Que sea Sí No hayas Ojo mucho Pero laburamos Y sin embargo El ensayo Claro Religiosamente Sí Sí El ensayo Era un religioso Sí Yo también Le digo lo mismo A los chicos Que quieran Un montón de oportunidades He hablado así Con otro chico Necesita algún 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 apoyo Alguna cosa Sí Y yo mientras pueda Dártelo No hay problema Te presento Tenemos Te puedo decir Tenemos conocidos Por todos lados Por todos lados Donde Y un grupo Que voy a decir Bueno Si voy a ensayar Te podemos llevar Llevarlo sin ensayo No Si se preocupó Por ensayar Entonces voy a decir Sí Mira Te puedo llevar Una peña No sé a dónde A Pergamino ¿Querés ir a Pergamino? Te llevo a Pergamino Un pedacito de cielo No me hagas sufrir Yo quisiera que nunca Te olvides de mí ¿Qué son hoy los guardarios? Son nosotros dos ¿Una amistad? No Una amistad Sí Nada más Ya quedó como una amistad Todo Sí Recuerdos lindos Y todas esas cosas ¿Cuándo fue la última vez Que tocaron Y la última vez Que tocamos Fue cuando Otro amigo nuestro Lo hizo un reconocimiento Ramón Pérez Lo hizo un reconocimiento Por la trayectoria nuestra Este Que no me acuerdo Allá Allá donde está aquel Allá desde la fecha Que yo no lo recuerdo A ver bien Después de diez años Después de diez años Apareció este amigo Y sinceramente no era conocido Mío De él Sí Mío no Y bueno Y vino un día acá Y me dice Necesito hablar con usted Y me dice Bueno Pasó Y me dice Yo quiero hacer un reconocimiento De los guadaleros Y dice Sí Pero le digo Guadaleros no están mal Le digo Ya pasó Ya Ya fue ¿Qué vamos a hacer? No Que esto Que acá Que allá Bueno Entonces le dije Mira Le digo Vamos a hacer una cosa Digo Vos Anda Y habla con el Tito Y habla con los Carias Pero decirle lo que yo te dije Le digo No le voy a cambiar la palabra Porque yo me entero Seguro que me entero Porque a pesar que estamos separados Siempre seguimos La amistad Siguió Siempre Sí Siguió siempre La amistad siguió siempre Este Bueno Fue Le dijo Entonces Pasó como un mes Y por ahí Bueno Che ¿Qué van a hacer? Dice ¿Se van a juntar o se van a juntar? Bueno Fuimos Una noche a la casa De ¿Qué pasa en esa noche? Che Vamos a comprar un asado Porque esto Dice Sí Así Entonces Compramos un asado Vimos y charlamos Agarramos la guitarra Y salían Algunas cositas salían Y bueno Vamos a preparar Vamos a preparar Pero tenés que dar los dos meses ¿Tres? ¿Cuántos le dijimos? Tito Tres meses Tres meses ensayando Hasta que los volvíos presentes de nuevo Ensayamos full Todos los días Todos los días Íbamos a ensayar ¿Qué año era? Y era No me acuerdo Ahí está No veo las fechas Allá arriba yo No veo No me acuerdo Pero bueno Más o menos Sí Era 8 o 10 años atrás Ajá ¿Cuánto hace? Menos 2007 2008 Ah Por ahí 2007 2008 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No te imagino lo que fue Fue una sorpresa para todos Sí Me imagino la emoción No, no te imaginás Fue por empezar la emoción Que fue juntarnos Tres de nuevo Y la gente Yo nunca pensé Que la gente de Canal Lo apreciaba tanto A nosotros Porque sinceramente Esa noche Había 800 personas Ahí en el En la sociedad española En la sociedad española En la sociedad española Que dice De acuerdo Mirá Parece que lo estuviera viendo Arzú me dice Che dice Si yo dice ¿Ustedes van a parar Los blancos? Dice ¿Los puedo contratar Para los blancos? Ah Nosotros cantamos Esta noche acá Porque era esto Y le explicábamos Cómo fue el asunto Y dice Pero si dice yo Si van ustedes Son 800 personas más Y sí Bueno fuimos Fuimos Fue la última vez Los despedimos ahí En el oro blanco Y por qué no Y seguir No? Por qué no? Que se yo No se sabe No se sabe No se sabe Yo te digo Fui Ah Mirá El primer oro blanco Estoy le debo la actuación Le estoy debiendo Danilo dijo Si así dijo Si así dijo Tito Quiero hablar con vos Dice ¿Usted acordá Dice A Baceda Cuando La primera fiesta De oro blanco Lo acompañamos Si ¿No lo acordamos Que no nos pagó? Dice Dice Vamos a cantar ¿Cuántos años Cumple el oro blanco? Y si No sé 40 Y 6 45 No sé Que se yo Yo los 40 años Hace 46 años Que no podemos Arrendar la situación Es así que O sea que Es una relación Un poco tenso Yo ahora mismo Somos amigos Para ver qué pasa Le estoy debiendo Todavía la Es cara Para ver qué pasa Le estoy debiendo 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 El Centro Atención Especial Renacera de Villa General Belgrano ofrece el servicio de quimioterapia para toda la región. Bienvenidos a Holol Bresia. El Centro Atención Especial Renacera de Villa del Centro Atención.